Música Bienvenidos a una nueva emisión de la Sergio Informa TV, el noticiero de los sergistas para los sergistas. En esta ocasión nos encontramos en el stand de la Sergio en la Feria del Libro, ubicado en el pabellón 3, piso 2, número 325. El pregrado de Comunicación Social y Periodismo es el único en el país en conseguir la acreditación de alta calidad por seis años. Liderado por el decano Juan Lozano, este logro fue posible gracias a administrativos, estudiantes y docentes de la Sergio. El programa de Comunicación Social y Periodismo es el primero en recibir la acreditación de alta calidad por seis años, gracias a los directivos, profesores, alumnos y administrativos de la universidad que hicieron posible este reconocimiento. La escuela es una escuela viva, es una escuela que propone, es una escuela que desarrolla proyectos, es una escuela en la que mientras se aprende, se hace o se aprende haciendo. Es una escuela que tiene posturas frente al futuro con creatividad y con talento. El Centro de Experiencia Audiovisual de la Sergio cuenta con salones de pre-producción, salas de computación de última tecnología y cabinas radiales. Estamos en nuestra nueva casa, hemos multiplicado el número de docentes de tiempo completo, hemos aumentado todos los umbrales de formación de nuestros profesores, estamos encontrando gran apoyo en el mercado laboral. Nuestro Centro de Experiencia Audiovisual en curso es un proyecto muy importante y esto lo que quiere decir es que la escuela tiene hoy todos los estándares para la más alta calidad educativa y además no solo nos dieron la acreditación, sino que nos la dieron en algo que no es usual para hacer la primera vez por seis años, motivo de orgullo para toda la comunidad de la escuela. El pregrado es reconocido por su exigencia académica, el impulso permanente a la investigación y por el Centro de Experiencia Audiovisual que le brinda a los estudiantes las herramientas para ser excelentes comunicadores sociales y periodistas. Me parece muy chévere porque la universidad se nota el esfuerzo que ha hecho económicamente con profesores, también con gastos, por ejemplo, en infraestructura. Me parece que es un buen logro para la universidad haber conseguido esta acreditación. La Universidad Sergio Arboleda crece cada día más y siembra en los universitarios constancia, empeño y pasión por lo que hacen para ser los mejores profesionales. En la Feria del Libro la Sergio hace una gran apuesta por el deporte como propuesta académica. Con una exposición diseñada para que el espectador haga un viaje a través de la historia del fútbol y conozca sobre su influencia, se abren las puertas para todos los visitantes de la feria. La Universidad Sergio Arboleda La Sergio está presente en la edición número 31 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que se da lugar todos los años en Corferias en el mes de abril. Con un stand innovador y correspondiente a la temática de este año, nuestra universidad estará del 17 de abril al 2 de mayo. Sergistas destacados como el decano del programa de gestión deportiva César Augusto Londoño y el docente Guillermo Ruiz Bonilla aprovecharon su participación en la feria para destacar la presencia de la universidad en un evento tan prestigioso como la Filbo 2018. Bueno, hay un stand muy lindo de la Sergio, donde están mostrando todo el trabajo académico y literario y la participación es muy importante. Es una universidad que va de la mano del desarrollo del ser humano, de la condición de la persona, para ser mejores seres humanos dentro del encuadre del país. Hombre, pienso que es una fuente de información. La universidad es el canal de muchísima gente donde llega a hacer sus estudios, en fin. Y si está vinculada a un proyecto como este, pues necesariamente va a dar a conocer su cultura, su trabajo y todo lo demás. La universidad respalda todos los proyectos de fútbol. Es una universidad que tiene fundamentalmente claro que el deporte es fundamental en la educación integral de los muchachos. La Sergio Informa TV habló también con el coordinador del stand de la Sergio en la feria. Habló de la apuesta y lo beneficioso que es para la universidad estar presente en la Filbo. Bueno, nosotros llevamos más de cinco años participando en esta feria. Para nadie es un secreto que es una de las ferias más importantes que desarrolla Colombia a nivel de publicaciones. Y la apuesta que hace la universidad al venir es dar a conocer al público toda su oferta de pregrados, de posgrados y obviamente todo el tema de publicaciones e investigación que se lleva en la universidad. Este año venimos con una apuesta retadora e innovadora. Le estamos apostando al deporte, en este caso más exactamente con el fútbol. En este caso les puedo apostar que podrían venir a la universidad y encontrar un stand totalmente diferente a lo que están acostumbrados a ver desde la Sergio. Los sergistas tienen hasta el miércoles 2 de mayo para entrar a la feria y conocer el stand de la universidad. Estamos ubicados en el segundo piso del pabellón número 3, stand 325. Nos invitamos a venir al stand de la Sergio Arboleda donde tú sí cuentas. El reconocido periodista deportivo César Augusto Londoño es el nuevo decano de la Escuela del Deporte de la Universidad Sergio Arboleda. La Sergio Informa TV lo entrevistó e hizo un recorrido por su carrera y este nuevo reto académico. César Augusto Londoño es el nuevo decano de la Escuela del Deporte en la Universidad Sergio Arboleda. En entrevista para la Sergio Informa TV habló sobre los nuevos programas de la escuela, sus expectativas como decano y su experiencia profesional. Yo espero generar la mejor posibilidad de formar grandes profesionales en los distintos campos que desarrollemos en la Escuela de la Salud y el Deporte. Tenemos muchas ilusiones y muchas metas por cumplir partiendo de lo que es el ser humano, de sus sensaciones, de sus fortalezas, de sus virtudes, de sus defectos, siempre partiendo del ser humano, tratando de hacer no profesionales competitivos, sino colaborativos y tratando de cambiar el país y de cambiar el mundo desde nuestra escuela en la Universidad Sergio Arboleda. Yo desde chiquito sabía que iba a ser periodista en Manizales, donde nací, no había comunicación social, entonces empecé a estudiar arquitectura. Me habían dado una beca para estudiar economía en Boston porque era deportista, jugaba tenis, pero al final decidí que lo mejor era quedarme, utilizar una carrera no complementaria, pero que me diera un método de vida, un método de aprendizaje, de desarrollo. Fue la arquitectura y después empíricamente empecé a desarrollar el periodismo deportivo, comenzando en el periódico La Patria de Manizales. El mejor logro como periodista deportivo yo creo que es poder enseñar lo que he aprendido. Creo que ese es el objetivo final y grande de mi vida, poder compartir lo poquito que aprendí como periodista con la gente que quiera ser periodista deportivo. Los esperamos en una próxima emisión de la Sergio Informa TV. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Hagamos de la Sergio Informa TV el noticiero de todos, porque en la Sergio, tú sí cuentas. ¡Suscríbete al canal!